Amigos de Ultra 101.3, yo estoy, pero bueno, qué feliz de la vida porque voy a platicar con un señorón que no necesita presentación. Me encuentro nada más y nada menos que con Napoleón. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos aquí en Ultra 101.3. Yo, pero mira, qué encantada. Ahora sí, qué encantada que dé. Muchísimas gracias Gina, encantado de saludarte. Para mí siempre es un gran gusto poder saludar a las personas que hacen en la radio una serie de cosas muy importantes. Me refiero a muchas cosas porque manejan muchos temas y la gente les escucha y les hace caso y siempre un comentario positivo es muy, muy bienvenido. Así que me da mucho gusto compartir esto con todos ustedes que nos escuchan y contigo Gina. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues mire, la verdad es que muchas gracias por esas bonitas palabras, pero yo sí creo que la gente pues ya nos escucha. Ahora sí que ya por, porque no le queda de otra a nosotros, porque le prenden para escuchar las maravillosas canciones y obviamente todavía mejor si tienen un mensaje positivo y vienen de sus artistas favoritos. Y esto pues solamente pasa con las canciones de Napoleón. Bueno, yo la verdad es que sí estoy impactada. Pues yo creo que todos, todos lo conocemos porque mire, que ha hecho telenovelas, que ha hecho películas. ¿Cuántos discos ha hecho señor Napoleón? O sea, yo no conozco creo que a nadie que haya hecho tantos, tantos discos con tantas y tantas canciones tan hermosas. Una más maravillosa que la otra es un es una es una es una carrera de 50 años. Es un es un andar por esta vida haciendo lo que siempre anhelé desde muy pequeñito. Siempre soñé con bueno, yo soñaba en dos cosas ser torero o cantante. En nuestra casa éramos seis hermanos, mis padres y Fanny, nuestra perra. Éramos nueve en total. Y resulta que teníamos un solo baño para toda la familia y no había regadera. Era de era de bañarnos a jicarazos. Y yo ahí me metí en el baño cuando yo creía que no había nadie y había un espejo chiquito con un con un foquito en frente. Yo tendría unos doce, trece añitos. Ponía un bote y me recargaba en ese bote y luego encendía el encendía el foquito y era yo un cantante. Me presentaba yo solo y decía con ustedes X persona, no me decía Napo o Josman o me decía Napoleón y ahora va a cantarle. Está lo cual canción y cantaba yo la canción de Divina Ilusión o cantaba yo ha nacido en mi rancho dos arbolitos que mi madre me enseñó desde muy niño. Canciones preciosas. Y luego resulta que después me peinaba de otra manera, me relamía el pelo con jabón, con jabón de ese amarillo, me relamía totalmente el pelo y encendía otra vez el foquito y entonces partía a plaza. Y me bajaba de aviones imaginarios y subía a aviones. Tenía una sonrisa para bajar del avión y otra para ya ir más serio en el avión. Yo tenía un mundo de fantasías impresionante. Entonces así crecí y a los 16 años me fui a la Ciudad de México. Me fui a intentar porque conocía mucha gente del toro. Yo fui de la cuadrilla de los niños toreros en Aguascalientes. Entonces conocí gente muy importante dentro del mundo de la tauromaquia. Conocí gente bien importante, matadores de toros de verdad valiosísimos. Yo crecí con ese con ese haber en mi conciencia. Torero, cantante, cantante torero. Nunca otra cosa. Aunque estudié la carrera de contabilidad por darle gusto a mis padres desde pequeñito, porque mi padre, mi padre que era un hombre muy, muy humilde, pero muy trabajador. En fin, mi madre igual. Mi mamá lavaba ropa ajena de unos oficiales que vivían en casa. Mi padre para ayudarse arriba de la casa hizo unos partitos para rentarlos como casa de huéspedes. Entonces le rentó a cuatro oficiales, Alfonso Iván Covich, Daniel Boleaga, Ramón Aspiros y Arturo Benavides. Y le rentó un cuartito a una muchacha que vino a buscar un lugar donde vivir. Ella era pajarillo. Yo la conocí como a los 13 años. Yo era, yo era, yo era su, yo era su, 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 su veitra. Yo a la farmacia, a la tienda. Yo le decía a todos sus mandados, todos, todos, todos sus mandados. Entonces, evidentemente, pues, me daba mis propinitas que era, era muy poquito, pero yo lo haría, yo lo hacía por, por, porque me caía muy bien. Era una, una muchacha muy bonita, muy guapa. Yo tenía, digo, tenía entre ocho y diez, once años. Yo, el tiempo que se quedó ahí, después la perdimos. Ya, ya no supimos nunca más de ella. Nunca, nunca volvimos a verla. Pero a mí me quedó muy claro que, que me, me hizo mucha mella porque se portó lindísima con toda mi familia. Ni sabíamos qué hacía. Después yo sí, yo, porque me daba cuenta que estaba en la esquina y luego ya no estaba. Y nuestro barrio no era, no era, no era, no era así como, como, era un barrio tradicional, humilde, pero un barrio de gente trabajadora que se levantaba muy temprano y se iban a chambear. Mi mamá tenía una tiendita que se llamaba La Sonrisa y mis primeros, mis primeros, este, espectadores y, y que me daban mi propinita por cantarles eran los parroquianos que iban a la tienda de Doña María a tomarse una cervecita o a tomar un refresco con las tortas que mi madre preparaba. Era, eran mis primeros almirantes, no es, no eran admiradores, yo les decía almirantes. Entonces fue hermosísimo porque yo crecí desde niño cantando con mi madre, haciendo duetos y con mi padre que de cada viaje que él hacía, porque era, era fogonero de caminos, de las máquinas de vapor. Los, los pasajeros olvidaban en los carros libros, periódicos. Mi papá juntaba todo y se lo traía a casa. Yo, el primer libro que cayó en mis manos fue Robinson Crusoe y después otro de un poeta de Saltillo, Manuel Acuña, que se llamaba A la Luna. Así que sin comprenderlo, con doce añitos, me lo leí todo y ya yo me sentía poeta, me escondí en un rincón y prendí una velita y ahí hacía mis primeras cosas. No hubo otra cosa más que soñar en ser cantante torero y las dos cosas las conseguí gracias a Dios. Cuando ya me hice cantante que estaba en los meros cuernos de la, de la fama, de la, del, 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 del bien, del, del bien actuar, del bien, del buen proceder, porque la gente misma ha hecho favor de, de hacer que yo lo sienta así. En ese momento, por cosas de la vida, tomé la decisión de empezar desde cero en los toros. Me pasé cinco años ahí hasta que me hice matador de toros. Alterné con muchos, muchos toreros amigos míos, figuras del toreo. Me fue bien a secas, nada más, bien a secas. Sí, porque de veras, no, no, no fui una figura del toreo, pero logré mi, mi, mi alternativa de matador de toros. Entonces, sí, he sido un terco y un necio muchas veces, pero, pero bueno, las cosas se consiguen tirando cuesta arriba y sin lastimar a nadie. Exactamente, eso, eso es lo importante. Bueno, en primera, le fue bien, pero le fue bien, porque muchos otros pueden intentarlo y ni siquiera les va. Entonces, desde ahí ya estamos. Y yo creo que eso es lo más importante, que hay que soñar, hay que desear, hay que trabajar por ello. Pero es lo importante, ahorita como me lo está contando aquí, híjole, me encantaría pasar horas y horas platicando con usted, porque me imagino que tiene unas de anécdotas y de experiencias, en su vida personal, pero también con la artisteada, en cuestión de todo. Pero sí lo noto que era algo que realmente deseaba. Por eso tiene tanto éxito, porque es súper auténtico, porque es real. Ahorita me imagino muchos también, pues ya queremos fama y vamos a cantar para ser famosos y para tener dinero y para hacer esto. Y por eso no llega. Y por eso a lo mejor también luego tienes nada más así, un one hit wonder, pero no, usted tiene canciones y canciones y canciones. ¿Y qué cree? Se sentía poeta. ¿Y ahora qué se siente que sí sea el poeta de la canción? O sea, todo lo que usted estaba diciendo lo estuvo decretando sin saber y por eso le llegó. Cuando uno, yo ahora siento lo que sentía mi madre cuando me miraba en los ojos. Mi padre, mi padre era un hombre callado. Cuando me fui de la casa, mi madre se quedaba en el quicio de la puerta con sus manos. En la cara, tirándome bendiciones. Mi padre solamente me dijo que te vaya bien. Fueron las únicas palabras que me dijo, que te vaya bien. A los 16 años, irme a la Ciudad de México fue durísimo. Canté en camiones, hacía muchas cosas para sacar un bocado, ¿no? Me pasaron cosas hermosísimas que me forjaron un carácter que hasta la fecha agradezco con todo mi corazón. Mi madre lo soñaba, lo vivía. Cada vez que yo llegaba a la casa, algo les llevaba siempre, siempre algo juntaba para poder llevar. Y un día que estaba en la casa vieja de mis padres, me le quedé viendo, mientras mi madre me calentaba algo para comer, me quedé viendo. Ya tenía yo unos, ya había cantado en un par de festivales de la OTI. Era el año 76 cuando fui a visitar a mis padres antes de que empezara el festival de la OTI 76. Bueno, faltaban, ya tenía yo dos canciones inscritas. Pati Chapoy era la que se encargaba de inscribir las canciones y de hacer todo esto junto con el señor Raúl Velasco. Llegué a la casa para nutrirme un poquito de ellos, de verlas. Yo no había logrado nada todavía. La casa de mis padres sigue haciendo lo mismo. Viejita, descarapelada de muchos lugares. Mi padre ya se había jubilado por un accidente. Así que los recursos eran mínimos. No digo que paupérrimos, pero mínimos. Entonces yo soñaba y soñaba y soñaba y solo soñaba. Y me acuerdo que mientras mi madre me calentaba el taquito que yo me iba a comer, me salí de la cocina y empecé a caminar por la casa, por el patio. Mi madre lo tenía ya uno de plantas, de macetas. Y me la quedé viendo hacia arriba. Vi la pared descarapelada y dije, ¿cuánto has soñado en comprarle una casa a tu madre? Ni lo has logrado, ni has hecho nada. Me dije a voz en cuello. Pero de pronto, así como si me lo dictaran en ese momento, dije, ¿y qué? Nada te llevarás cuando te marches. Y que corro a la cocina y le pido a mi hermano Eleazar, por favor, Eleazar, préstame tu guitarra, córrele, porque todos mis hermanos tocamos la guitarra y cantamos. Por favor, préstame tu guitarra. Y a mi hermano Noé, Fabián Noé, le dije, el torero, que ese es un gran matador de toros, le dije, préstame tu grabadocita. Noé, préstamela, por favor, rápido. Y como si me la hubieran dictado aquí en la casa de ustedes, en un sitio muy especial junto a mi Grammy, tengo la letra de vive que escribí desde aquel 76. Y la escribí con una falta de ortografía, escribí, abre tus brazos, abre, la escribí con H. Pero luego abajito la escribí sin H, porque si algo me enseñó mi padre y la escuela donde fui, es que las faltas de ortografía se anotan muchísimo, ¿no? Cuando uno habla, no, pero cuando lee, sí. Entonces resulta que escribí vive, es la canción que más rápido he escrito en toda mi vida. Con música y todo, ¿eh? No hallaba cómo ponerle. Y me dice mi hermano Noé, ponle nada más vive, vive, vive. Abre tus brazos fuertes. Esto, aquello, yo estaba loco en papel color de rosa. Dios mío. Y le dije a mi mamá, mamá, ¿cómo? Y me voy. Y dijo, pero si acabas de llegar. Me voy, mamá, me voy a México otra vez. El mismo día que llegué, me fui. Llegué con Pati, ya ni llegué a donde vivía. Tenía un cuartito, un cuartito de esos cuartitos de servicio rentado en la calle Bajío Número 90, en la Colonia Roma. Que una señora me rentaba el cuartito de servicio para su muchacha. No tenía muchacha. Entonces me lo rentaba ahí, el cuartito. Y ahí llegué. No, no me fui a, no me fui a la casa de la central de autobuses. Me fui con Pati Chapoy. Y ahí me esperé hasta que fueron horas de oficina, porque llegué a las seis de la mañana. Entonces ahí me quedé y le dije, Pati, quiero cambiar la canción. Y me dijo ella, no, no se permite, no se puede. Ya tienes dos canciones inscritas para el Festival de la OTE. Era el 76. La convencí, porque éramos muy amigos. Amigos Álvaro y yo como hermanos. Álvaro Dávila es el esposo de ella. Y ella también ha sido una gente fenomenal, ¿no? Entonces, no sé cómo la convencí. Me dejó cambiar, me dejó cambiar la canción. La canté, ocupó el cuarto lugar. ¿A quién le iba a interesar un cuarto lugar? A nadie. Pero yo conseguí un dinerito vendiendo mi coche vieja. Tenía un carrito, un carrito Volkswagen. Lo vendí en 3,500 pesitos. Y los puse para la grabación. Esto, se hizo una historia preciosa. No querían grabarla. Los de la compañía pues decían, pues ese es el cuarto lugar. Pero había un amigo mío que se llamaba Juan. Le decían El Gallo. Era un locutor fenomenal. El Juanito, un tipazo fenomenal. Y cada vez que iba yo a su programa me decía, a ver, cántanos Vive. Es que no tengo pista, no la he grabado. ¿Cómo que no la quieres? Señores, háganlo que este muchacho grabe esa canción de Vive. Total, se convencieron. Yo les dije, aquí están 3,500 pesitos. Los puse, se grabó la canción. Hice el LP. Y a los seis meses de que terminé de hacer el LP, gracias a Vive, que ya sonaba en toda la radio en México, se vendió más de un millón de copias. Esa fue la casa de mis padres. Y se convirtió, vive en la casa, por fin que yo soñaba para mis padres. Y luego vino hombre al año siguiente, en 77, y fue cuando gané el Festival de la Ote. Y empecé a escalar, 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 escapar, poco a poco, porque lo que aprisa se sube, también rápido se baja. Yo preferí que fuera peldaño por peldaño, esfuerzo tras esfuerzo, verdaderamente luchado, con tantas personas tan hermosas que me han brindado su amistad, su aprobación, con tantas canciones. Después vinieron muchas otras canciones. Después me escuché en la voz de nuestro querido José José. Me han grabado muchos artistas. Me han hecho a favor de cantar mis canciones. Y para mí, escucharme con la Royal Filarmónica de Londres, ahora en día, que digo, no es cierto, no es cierto, eso no es cierto. Y que me grabó Plácido Domingo, y que me ha grabado, acabo de hacer un dueto con Bronco, acabo de hacer otro dueto con mi querido Carlos Rivera, acabo de hacer otro dueto con Jesús Adrián Romero, de California. Son tantas cosas tan hermosas. Mi hijo saca su primer disco en este momento. Imagínense cómo me encuentro, cómo me siento. Me siento con la gira de mi despedida, que ya empieza el día 20 de noviembre en Toluca. Ahí empieza ya mi gira de despedida. Y creo que si Dios me permite realizarla en su totalidad, espero en Dios que sí, yo me siento muy bien. Lucho y todos los días corro ocho kilómetros, a veces diez, y me mantengo siempre en buena forma para poder hacerlo. Cuido mucho mi garganta, no me excedo en nada. Voy caminando por la vida con buenas maneras, lo que mis padres me enseñaron. Sigo diciendo por favor y gracias todo el tiempo. Y bueno, la vida ha sido hermosísima. Ha sido difícil porque nada ha sido gratis, pero sé que ha sido buena. Ha sido maravillosa. Yo estoy así con el sentimiento a flor de piel. Muchísimas gracias por compartirme todas estas experiencias, todos sus sentimientos, todas sus emociones. Mire, yo primero una cosa sí le voy a decir. Yo estoy muy molesta y muy enojada porque yo no quiero que se despide. O sea, la verdad, sí quiero que venga aquí a cantar, no sé qué quiero, concierto. Pero la verdad, no quiero que se la gira de despedida. Ya veremos. Luego hablamos de eso. Ahorita le llamamos así y todo, pero luego nos arreglamos para que no se despida. Algo muy interesante que se me hizo y que me encantó, que obviamente todo esto que viene con la canción de Vive, que la verdad es que sí se me hace de las canciones más hermosas que nos ha regalado la existencia en la vida. Y obviamente, pues obviamente que me las ha regalado usted, porque es una canción tan real y tan cierta que le hemos necesitado desde siempre. Ahorita en estos tiempos de pandemia creo que la necesitamos todavía muchísimo más. O sea, que como que le tenemos que prestar de verdad la atención. No sé por qué no es nuestro despertador de todos los días. Eso es lo que debería de ser para darnos cuenta que tenemos que vivir. Y nos dijo que esta canción le dio la casa a sus padres. Yo creo que esta canción nos ha dado un hogar a todos nosotros. Cuando la escuchamos y le prestamos atención y la entendemos, yo por lo menos me siento a salvo. Y sentirme a salvo para mí, sentirme en un hogar. O sea, que no nada más le dio una casa a sus padres, a mí también me dio un hogar. También me dio una casa con esa canción. Se la agradezco en infinito. Y sé que es la canción favorita de muchísimas personas y que todos los que la escuchamos, en el momento en el que la escuchamos, sea donde estemos, que en la fiesta, que en aquí, que en allá, nos paramos, la bailamos, nos agarramos de las manos, nos abrazamos y nos sentimos vivos. Gracias, gracias por eso. Ahora sí, la quiero escuchar en vivo. No quiero que sea la gira de despedida, pero la vamos a escuchar aquí en Hasta Siempre Próximamente. Yo lo que pienso es que quiero retirarme pudiendo hacerlo. Y evidentemente, cuando pienso y ya escribí la canción de la Dios que se llama Tú, y quiero dedicársela a todas esas personas que nos hacen favor de brindarnos su amistad, su cariño y su apoyo. Y a todas las personas que en los medios me han permitido tocar mi disco en la radio, hacerme una entrevista, tantas cosas por las que viviré mientras viva, mientras Dios me permite estar, ser agradecido. Y bueno, de las manos se me escapará algún día la vida también, porque así es, estamos solo de paso. Hay que tenerlo presente. De todo lo que tenemos, lo más seguro es la muerte, pero vamos paso por paso. Dios nos permite estar aquí y que usted me diga esas palabras. Esa es la historia de mi vida y le agradezco mucho a Dios y a la vida, a mi familia, porque un hombre sin familia es un pájaro sin alas y yo tengo una familia bellísima. Tengo una esposa sensacional que acompaña mi vida, mis hijos, nuestros hijos, nuestros nietos. Estamos sabiendo que estamos de paso todos, pero viera cómo nos abrazamos siempre, no de ayer ni de... Siempre, siempre ha sido un amor muy grande. No somos perfectos de ninguna manera, pero bueno, tratamos de entendernos muy bien y llevarnos con todos nuestros efectos, amarnos como somos, no aguantarnos, porque no hay que aguantarnos, hay que saber por dónde caminarnos para que nadie voltee a vernos así como de reojo, ¿no? Creo que en la vida sabemos los pasos que damos. Si nos dirigimos bien, llegaremos bien hacia donde vamos, sin pasar por encima de nadie, por favor y gracias, amando a las personas que amamos más cada vez, reconociendo que nuestros errores son nuestros aciertos muchas veces. En fin, vive sí, vive es una canción que a mí también, usted no sabe, digo, yo lo escribí tan rápido, me tardé como 15 minutos, fue una canción que me estaba dictando, ¿quién? Alguien en mi corazón, las canciones se escriben con el dedo. Y es tan importante compartirlo con ustedes, con usted que me diga esas palabras. Muchísimas gracias, de verdad, agradezco muchísimo. Eso, o sea, eso, eso, usted tan agradecido siempre y está agradecido por cantar con artistas nuevos y que le interpreten sus canciones a otros artistas, en vez de que todos los demás artistas son los que deben de estar emocionadísimos de participar con usted, que me imagino que también lo están, usted está agradecido de esto y por eso es quien es Don Napoleón. Y es que es lo que debemos de aprender y es lo que debemos de tener y lo que debemos de andar aquí haciendo, anotándole. A mí me encantaría de verdad, de verdad, platicar. Si tiene la oportunidad, si la pandemia nos lo permite, cuando vaya, o sea, ya cuando se acerque ya el concierto, yo lo invito a la cabina verde para que se siente, no 15 minutos, no media hora, las cuatro horas que tengo ahí al aire para que nos platique de todo, porque de verdad es que yo estoy soñada y fascinada. Ahorita me podría todavía colgar un montón, pero sé que tiene un montón de cosas más que hacer. Entonces yo le agradezco infinitamente por todo su arte, por todo lo que nos ha regalado, pero sobre todo por su persona, por ser como es. Esto es lo que, híjole, de verdad que está grandioso y maravilloso, porque pocas personas y obviamente, uf, creo, lamentablemente lo tengo que decir, pero pocos artistas de su talla son así. Así de, brilla, es que usted brilla, mira, hasta lo veo así. Yo sé que no es el celular, es su luz que viene desde acá adentro. Yo le agradezco muchísimo sus palabras y usted también luche por sus anhelos y siempre cuide que cuiden de su amor, el que usted provoca, el que usted despierte en los seres amados. Siempre valore muy bien, valore, vea los ojos a donde mira. En los ojos se encuentran muchísimas cosas de las de cada persona. Que el amor le sonríe, que la cobije, que la abrace y que la vida sea grata para usted y todos los suyos. Que tenga muchas sonrisas y muchos motivos para seguir hacia adelante siempre. Que logre sus objetivos y gracias por su entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pero por favor recuérdenos dónde va a estar, es hasta siempre, va a estar en el Teatro Morelos. No sé si ya podemos comprar nuestros boletos porque yo tengo que estar ahí en primerísima fila, entonces ahorita ya me tengo que meter. Le agradezco mucho, sé que es el Teatro Morelos el día 20 de noviembre. 20 de noviembre. Me imagino que ya estarán vendiendo las entradas, me imagino que sí. Yo espero que llegue ese día con ansias porque ya nos hace mucha falta. Y trabajar, verle la cara a esas personas que siempre nos han visto la cara también a nosotros para bien. Porque dicen, le vio la cara, quiere decir que lo engañó. No, no hablo de esa cara que se engaña. Hablo de esa cara donde se coincide en muchas cosas. Que la vida le sonría y gracias por estos momentos tan agradables junto a usted. Y junto a todos ustedes, queridos amigos. Muchísimas gracias. No nos vamos a perder hasta siempre. Me imagino que va a traer muchísimas sorpresas. No sé si por ahí nos traerá a José María para que nos cante también la de Cásate Conmigo. Claro que sí. Claro que sí, va conmigo y vamos a hacer un dueto. Vamos a cantar canciones, que él cante un poquito más. Hay una canción que sí va a quedar fuera del disco. Yo le dije, no, hijo, no. No la dejes fuera. Es una canción que el día del padre del año pasado me hizo favor de darme la sorpresa de cantármela. Yo ni sabía. Y me la cantó sin que yo supiera nada. Es una canción donde nos retrata a él y a mí. Padre, hijo, hijo, padre. Y no estaba contemplada. Y cuando la oyó Kiko Cibrián, que es un gran productor de música. Y estábamos aquí en casa de usted. Estábamos en una comidita muy agradable que preparamos. Y dijo, no, esa canción no se queda afuera. No, no, pollito. Esa canción no se queda afuera para nada. Y no sabe de verdad. Yo le voy a hacer, le voy a pedir a mi hijo que se la haga llegar. Va a ver qué canciones, qué contenido tiene ese disco tan hermosísimo. Porque mi hijo escribe también con el dedo. Como muchos compositores. La música, la música es ese lenguaje que solo unos cuantos hablan, pero que todo el mundo entiende. Así que le mando un abrazo con todo mi agradecimiento. Y claro que irá José María conmigo. Si desde los seis años viaja conmigo ese muchachito tan querido. Imagínese que no venga ahorita. Ahí nos veremos. Sí, aquí nos vemos. Claro que sí. Por favor, hasta siempre 20 de noviembre en el Teatro Morelos. Por supuesto aquí en Toluca. Un saludo mándale a todos los que nos están ahorita escuchando aquí en Ultra 101.3. Pero en especial, yo sé que tiene una fan número uno por acá que se llama Patti. Y Patti no me lo va a perdonar si usted no me le manda su saludo. Patti, espero tener el gusto de darte un abrazo allá en Toluca. En el teatro, en el ensayo, no sé a qué hora será, pero con mucho gusto. Y a cada uno de ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, les mando el mejor de mis deseos. Sí se puede en la vida, sí se puede. Si queremos llegar a ser alguien en esta vida, lo primero que tenemos que creer, es encomendarnos siempre a nuestro Creador, al máximo Dios de la vida, y entender que si queremos, podemos. Sin dudas. Si te lanzas a cruzar el río y ya vas a la mitad, llega hasta la otra orilla. No te regreses, me decía mi padre, porque puedes correr el riesgo de no salir vivo. Mejor llega hasta la otra orilla. Así que si vas a ser alguien, sé el mejor. Trata de ser siempre lo mejor de ti mismo. La mejor versión está en ti. Lucha por ello. Gracias. Un honor, un honor, un placer, un gozo tenerlo aquí en Ultra 101.3, El Matador, el poeta de la canción, José María Napoleón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Ginny, también a ustedes. Muchísimas gracias, de verdad, un gustazo. Me encantaría tenerlo también ahí en persona para echarnos una de verdad platicadita y le invito a un té, un café, no sé qué es lo que tome, pero es que de verdad que está maravilloso. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Que Dios le bendiga siempre y que el amor le sonría muchas veces. Gracias. Gracias. Nos vamos cantando vive todos. Ti, 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 ti.